Ah, dentro de poco Ah, el 25 de junio creo que sale Ah, ok, va a dar Ultra Street Fighter 4 La cortina se levanta en el turnipo más extremo del mundo ¿Quién va a salir victorioso? Sakura, Sakura Y mañana ya con ganas que llegue el partidito A ver, a ver lo que pasa Mañana, tío, mañana ganáis sobrado, tío Sí, mañana Mañana ganáis sobrado, tío Con ganas ya de que empiece ya, a ver Sí, espero que sí, porque tampoco la Juventus Ya me equivo que tenga la delantera Y además no juega a Cellini No juega a Cellini Sí, Cellini dice que no juega, al final Al final no juega, dice A ver Mañana Barça puede ganar tranquilamente 3-0 el partido No juega a Cellini No juega a Cellini No juega a Cellini No juega a Cellini A ver lo que pasa No juega a Cellini 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 Se va a la conexión a ese Laulio se oye ¡Milita! 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 Digo, lleve cada uno en Street Fighter 4, jugando en LAN, que te meten cada paliza ¡Que bueno! ¡Suscríbete! Ahí nos podemos dejar un chupita después, ¿no? ¿Quién es? Ahí nos vamos a dejar un chupita Las primeras dos equipos nos están mejorando ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡No dejadme pasar la foto del perfil! ¿Sí, tío? ¡Esto es lo uno llama, tío! ¡Esto es lo uno llama, tío! Me sale fire, no sé qué, no se plante Y ya son un montón de veces Tío, estoy haciendo el llamar ¡Joder! Estas haciendo el llamar y a ver arreglar esto A ver qué está pasando ¡Joder! 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 ¡No es normal eso, tío! Al principio, sí, no tiene ningún problema Me deja pasar la foto del perfil Me deja pasar los vídeos y eso Y de la última actualización No me... 9, 8 ¿Por eso llamar? Sí, claro, llamaría esta vez El lunes llamaré A ver qué pasa Tengo que llamar ¡No! 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 Locale ¡Se acceden! Así supongo estar canarias ¡Salad! Llega Venezuela tío, vaya vaya de saco Es Venezuela tío 注意 en el supermercado bienísimo y un montón de gente por fuera había como 50 o 60 personas o más para conseguir lo básico me he quedado sorprendido menos mal no vivir ahí en ese país si no ha pasado un hambre yo tengo un colega que es una mujer de allí y vive aquí dos hermanas pero tiene ya la suegra y la trasladando ya no se la puede entrar para acá porque te vale 1.500 euros un vuelo venezuela aquí tiene un petróleo y puede sonar y no entiendo yo a ver que se lo hizo a la zona y hay un amigo que está allá dice eso es culpa del gobierno ¡No! ¡No se me quedan! ¡Y-ho! ¡Exactamente! ¡Gobiendo un corrupto! ¡Y un sinvergüenza, tío! ¡No se han cuenta de nada, tío! ¡Van a su puta bola y a estar robiendo que son una basura atado, tío! Sí, sí. Oceania, Volcanics Rig. ¡Los vistas van a flotar en este lugar! España es uno de los mejores países del mundo para vivir, ¿eh? Sí, sí, sí. Para vivir es uno de los mejores países del mundo. ¡Gracias a Dios, no nos falta nada! Igual que el canal, el canal también es un micro. ¡Adiós, no nos falta nada! ¡Suscríbete al canal! ¡Va a este el canal! ¡Dós, no nos falta nada! ¡Suscríbete al canal! ¡No te pierdas paso! ¡No te pierdas! ¡Adiós, no nos falta nada! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! Destinación confirmada Contra de Capra Decapra ¡Vamos! 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 ¡Makoto! Metal Gear Solid 5 Metal Gear Solid 5 ¡El momento de la batalla se realizó! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Tu espíritu es fuerte! ¡Arián! ¿Me quieres decir que todo tu dojo te enseñas? ¡Tienes que perder! Me hace impresionado, niña, si sigues entrenando... ...te asegura un gran futuro. Ya, cabrón. ¡Aquí! ¡Si, primero, no te accedas! ¡Aquí! 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 ¡Ah! ¡Armón! ¡Aquí! ¡Aquí! ...el ¡Suscríbete al canal! 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 jajajajaja ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, ya! ¡Uuuh! ¡Joder, voy a ganar dinero! ¡No veas si es duro el tío! ¡Madre mía! ¡No veas si es duro el tío! ¡No veas! ¡No veas! ¡No veas! ¡No veas! Pues bien, porque ayer estaba jugando y si no fue la conclusión no... Fíjate algo para después jugar conmigo ¡No veas! 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 ¡Madre mía tío! ¡No veas! ¡No veas! ¡No veas! ¡Nine! ¡Eight! ¡Seven! ¡Six! ¡Five! ¡Seven! ¡Six! ¡Five! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡El defensa de que es malo por fuera! Si, un defensa muy bueno para que te pongas oficial es Javi Martinez ¡Suscríbete! Después hay cartas que no han regalado, ¿sí? No hay jugadores más o menos... ...más o menos notables, ¿sí? Porque me busco jugar un torneo el otro día... ...alguien de las cartas... ...y me... ...me le daré una carta de oro, ¿eh? Me han regalado un par de jugadores bueno porque... ...el otro jugador no lo tenía yo, supongo... ...obten los jugadores... ...es ahí. ¡Suscríbete! 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 ¡Qué tal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!